Cuando la noche se ve al fin La ilusión estaré Un tiempo me distraje Pero me alcanza con decir La ilusión va a estar bien Si te sentís con miedo Si la esperanza y ese fuego Murió otra vez Es la verdad y duele No se precisa enloquecer Corazón, no se ríen Si sentís que el amor se te va Cerca de ti es donde ves Voy a estar Si sentís que el amor se te va Cerca de ti esta vez Voy a estar Hoy te sentís con miedo Y la esperanza y ese fuego Murió otra vez Esta verdad y duele Cuando las dudas te desiguales Al corazón no hace bien Si sentís que el amor se te va Cerca de ti es donde ves Voy a estar Voy a estar Si sentís que el amor se te va Cerca de ti es donde ves Voy a estar Si sentís que el amor se te va Cerca de ti es donde ves Cerca de ti estaré De las dudas Cerca de ti es donde ves